Más del 40% de la madera que se comercializa en Colombia es ilegal. Solicite la autorización de aprovechamiento. Recuerde que la legalidad en los procesos busca la sostenibilidad de los bosques. Cumpla con los trámites ante Corpo Caldas. En carretera, presente el salvoconducto de movilización a la corporación y a las autoridades para demostrar la legalidad de la madera transportada. Los depósitos deben garantizar a sus clientes que la madera que comercializan es legal. Para no convertirse en cómplice del delito forestal, utilice madera de origen legal. Una campaña de Corpo Caldas.